57 y lo prometido tenemos en exclusiva nuevos testimonios de pacientes que lograron vencer el cáncer de mama, la artritis reumatoide, entre otras enfermedades con la denominada medicina biológica. Antes, bueno, queremos ya decir que estamos en compañía del doctor José Josán, médico epidemiolo, director médico de laboratorio Roche, quien justamente luego nos va a dar precisiones adecuadas acerca del alcance y los efectos reales de la denominada medicina biológica. Pero antes, tenemos el reportaje. Esmelda Saona tenía 68 años cuando descubrió que tenía un bultito en el seno derecho. Sabía que era posible que se tratase de un tumor y fue al médico. El diagnóstico que recibió le cambió la vida. El médico me comunicó de que no quería engañarme, ¿no? Por el tamaño que presentaba, era cáncer, me dijo. Para mí, esa palabra fue lo último, se puede decir, que yo haya recibido, ¿no? Lo único que ahí, sentí en ese momento que el médico me dijo que no quería engañarme, ¿no? A temblar. Mi cuerpo, todo temblaba. Desde chiquita escuchaba esa palabra, el cáncer, el cáncer, que era muy doloroso. Era ya lo último, ¿no? Que tenía un ser, donde tenía, dice, ahí servida. Pero realmente me preocupó bastante, ¿no? Después de una serie de exámenes, la prepararon para una operación y le extirparon el seno derecho. Luego, vinieron casi ocho meses de terapia para superar las secuelas de la intervención y comenzó un tratamiento de quimioterapia. Yo pensaba, ¿no?, que la quimia me iba prácticamente a matar. Se presentaba un montón de problemas, sangrados, vómitos, un montón de cosas, ¿no? Entonces también estaba asustada y yo decía, ¿no? El mal ya lo tengo. Si es de Dios, entrar a la quimio, pues... Fueron en total 16 sesiones de quimioterapia. Entonces, después de una exhaustiva evaluación, su médico le dijo que podía comenzar con un tratamiento diferente. Se trataba de medicamentos biológicos que les serían aplicados una vez por semana y luego, cada tres semanas. Su recuperación fue casi inmediata. ¿Cómo se siente? Tranquila, tranquila. Solo cuando lo recibo, para el día siguiente, un poquito, con malestar, así, yo lo recabe eso. Pero no es tan fuerte que, digamos, que me tumbe. Al igual que la mayoría de fármacos, los medicamentos biológicos tienen contraindicaciones y en algunos casos, hay personas que presentan ligeras reacciones adversas al tratamiento. Y es que un medicamento biológico solo puede ser prescrito y aplicado por un especialista. Puede haber infecciones, puede haber exacerbación de algunas enfermedades. En algunos casos, incluso, con algunos de estos medicamentos de saludación de tuberculosis, en nuestros medios es muy importante porque hay una situación, sabemos, en relación a esta enfermedad que puede ser muy grave en el caso, incluso, de emergencia de algunas cepas resistentes a los tratamientos habituales en la tuberculosis. Entonces, sí requiere de establecer bien cuál es el medicamento biológico más apropiado y en el momento más apropiado para administrarlo. Eso requiere definitivamente de una evaluación con el experto. Y eso tiene que ser en las etapas más tempranas de la enfermedad posible para que tenga mejor eficacia y mejor tolerancia. Dos años después, la señora Esmela ha superado los efectos de la quimioterapia. Dejó atrás el uso de un gorro por la caída del cabello y se olvidó de la palabra cáncer. Ahora, solo queda la sonrisa invencible de una madre de seis hijos, esposa cariñosa y abuela engreidora de 14 nietos que ha vuelto a ser la misma de siempre. Ahora sí, ya no necesito gorro, no necesito nada. Estoy siguiendo mi nuevo cabello. Y me está saliendo bonito porque está crepito. Sí. Ahora sé verdaderamente quiénes son los que me quieren. No, porque a veces cuando uno está con el mal, recién se da cuenta de muchas cosas. Sí. Y sobre todo, pues, Dios está con uno como dice. Aquí está. Aquí está. Hijo David, ten compasión de mí. Y eso era lo que yo gritaba en mi cuarto de la clínica cuando estaba mal y no podía movilizar. El médico en ese momento le dijo, no señora, si usted cree en Dios, aferrese a Dios porque si no, su hija no sale de esta. Milagros López no cumplía la mayoría de edad cuando tuvo que enfrentarse a un mal que aqueja en gran mayoría a mujeres que superan los 40 o 50 años de edad. Por eso, el diagnóstico que le dieron era casi imposible de creer. Cuando yo tenía 18 años, de la nada me empezaron a inflamar las articulaciones. Empecé con el codo, de ahí con la muñeca, de ahí el tobillo y de ahí la rodilla. Bueno, un primero de marzo me levanté y no podía movilizar, lo único que me movilizar era el cuello. Me llevaron de emergencia y ahí fue donde me demostraron artritis reumatoide y de lupus, otra enfermedad reumática. El médico fríamente me dijo, no, de ahora en adelante tienes que hacer esto, de ahora en adelante te vas a movilizar, me hacía ruedas. A los 18 años, Milagros prácticamente había sido sentenciada a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. A quejada de intensos dolores y sin poder caminar ni valerse por sí misma. Frente al abanico de fármacos que solo aliviarían sus dolores, su médico le habló de un tratamiento que podía devolverle la vida que había tenido y que en ese momento parecía distante. Mi reumatólogo me explicó, no, porque era muy agresiva mi enfermedad, el brote que había tenido y me dijo que más tranquilo y era menos dañino para el organismo eran los medicamentos biológicos. Y en la primera, la primera aplicación, sin mentirlo, fui con tres chompas, tres pantalones, usaba balerina nada más, pero a la segunda, a la cuarta dosis, quinta dosis, ya podía usar a menos mis botas, ya podía volver a realizar casi normal esa actividad. Gracias a los médicos me dieron medicamentos y poco a poco con los medicamentos fui como que recuperando la fuerza de mis piernas hasta que las articulaciones se desinflaron por completo y vuelvan a la normalidad. El caso de Milagros no es único, pues cada día hay más jóvenes aquejados por artritis reumatoide, pero no todos pueden ser tratados de la misma manera. En el caso específico de Milagros se daban todas las condiciones para poder usar un medicamento biológico, pero aún así, cada 28 días debe cumplir con ciertos requerimientos antes y después de recibir la medicación. El medicamento biológico no es que te haga daño, sino que baja un poco las defensas del organismo, por eso hay un tiempo de descanso después de cada aplicación. En mi caso yo me lo aplico y no puedo estar saliendo demasiado, después de 10 días puedo ya salir normalmente con gente, porque ya me ha pasado que por salir antes de una neumonía de una simple gripe. Obviamente que tienen que usarse primero en la persona, en el paciente indicado, segundo que tienen que utilizarse en el momento indicado y por el tiempo además adecuado, y además con el control riguroso del médico especialista, que en el caso de las enfermedades oncológicas son los oncólogos y en el caso de las enfermedades reumatológicas los reumatólogos. Ahorita, después de dos años, puedo decir que ya he recuperado mi normalidad, mis actividades al momento que caí enferma. Gracias al medicamento estoy acá sentada, porque si no, no sé ahorita dónde estaría. La medicina biológica aún no puede considerarse como una panacea infalible en el tratamiento de cáncer, artritis reumatoide u otras enfermedades. Contraindicaciones las hay, el diseño está hecho para atacar estas enfermedades, los estudios han demostrado una gran eficacia, han demostrado también una aceptable tolerancia, es decir, con aceptable, digamos, factor de riesgo, beneficio, de eficacia contra la toxicidad que puedan producir. Sin embargo, sí, hay que estar alerta a estas situaciones y también a los efectos a largo plazo. Científicos de todo el mundo continúan trabajando para descubrir nuevas aplicaciones en este tipo de tratamientos y salvar la vida de miles de personas que abrigan una esperanza. Bien, estamos ya justamente sobre este mismo tema en compañía del doctor José Josán, director médico de Laboratorio Rocho, además de médico epidemiólogo. Y la primera pregunta, doctor Josán, es saber, a ciencia cierta, ¿cuál es el grado de efectividad de estas denominadas medicinas biológicas? Digamos, ¿cuánto puede esperar un paciente respecto a la cura de un cáncer o otro tipo de enfermedad? En principio, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Primero hay que definir qué cosa es una medicina biológica. Hace un momento me dijeron, doctor, usted está trabajando con medicinas naturales. No, hay que hacer esa definición. Las medicinas naturales es una parte, estamos hablando de hierbas, de plantas, etc. Y otra cosa totalmente diferente es el tema de medicina biológica. No son plantas medicinales. No son plantas medicinales. Correcto. La medicina biológica tiene ese nombre de biológica porque es producido por un organismo vivo, por una célula. Es una proteína que es fabricada por la célula y por esa misma razón es muy específica para actuar contra determinada enfermedad. Y no cualquiera se la puede colocar. No cualquiera se la puede colocar. ¿Qué personas pueden usar las medicinas biológicas? A ver, en principio la medicina biológica tiene varios años dentro del mercado. Hay varios tipos de medicina biológica y lo que hemos visto en el reportaje son medicinas biológicas que se llaman anticuerpos monoclonales, que es más o menos una tercera o cuarta generación de medicinas biológicas. Son proteínas fabricadas por unas células específicas que actúan contra la célula que está dañada. Por ejemplo, en el tema del cáncer, actúan contra las células que están dañadas y no más. Por eso es que la señora dice que ya no tenía esos efectos secundarios, sino que te causa una quimioterapia. ¡Crescientos! Terribles efectos. Porque al ser una medicina específica es totalmente diferente a lo que llamamos la quimioterapia. La quimioterapia son drogas pequeñas, pero son drogas químicas, que son drogas inespecíficas, que son drogas totalmente efectivas. Atacan a todo. Pero atacan a lo bueno y lo malo. Exacto. A ver, pero digamos, ¿la medicina biológica se puede utilizar en todo tipo de enfermedad, en toda etapa de enfermedad, para que nuestro público lo sepa? A ver, hay muchos estudios que están revisando. Cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de muchas enfermedades. Entonces hay cáncer en todos los tejidos que nosotros tenemos. Cáncer de mama, cáncer de colon, puede haber cáncer de vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se está viendo y que se está estudiando, cuál es aquel tipo de cáncer donde la medicina biológica puede causar una ruptura en el cambio de una historia de la enfermedad. Porque antes sabíamos que tener cáncer era prácticamente sinónimo de muerte. Así es. Entonces, en algunos tipos de cáncer, en estos momentos, ya está probada la eficacia de este tipo de medicina. En algunos otros, se está haciendo investigación. ¿En qué tipo de cáncer está probada la efectividad? Por ejemplo, hablemos de un tipo de cáncer que se llama cáncer de mama. Estamos hablando de lo que mencionó la señora. Sí, señora. Así como hay muchos tipos de cáncer en el organismo dentro de la mama, también hay muchos tipos de cáncer. Uno de estos tipos de cáncer se llama cáncer de mama ER2 positivo. ¿Qué significa eso? Eso es muy técnico. En las células normales, nosotros tenemos unas proteínas que nos sirven para dividirse, para proteger. Por ejemplo, y estas proteínas se llaman ER2 porque son estimuladas por una hormona de crecimiento que las hace crecer y que las hace dividir. Y finalmente eso es lo que nosotros tenemos. Estas proteínas en una célula se encuentran entre 20.000 unidades de proteínas. Pero en algunos casos, en el 25% de los casos, estas proteínas no son 20.000 en una célula, sino son 2 millones. Entonces, esto se llama, esta proteína ER2 está sobreexpresada. Y al estar sobreexpresada, viene una hormona de crecimiento que expresa las 2 millones de proteínas. Entonces, esto comienza a dividirse de una forma escandalosa. Se disemina. Y se disemina y crece y finalmente puede hacer metástasis. Este cáncer de mama que se llama ER2 positivo, hace unos 20 años, es el cáncer de peor pronóstico para una persona. Si no es una persona que era diagnóstica de cáncer ER2 positivo, seguramente si no se trataba a tiempo, iba a llegar a un desenlace fatal. ¿Qué sucede? Un medicamento biológico se produce específicamente para bloquear esta proteína. Entonces, viene el medicamento biológico a este tipo de células que está absolutamente sobreexpresada, esta proteína, bloquea, viene la hormona de crecimiento y ya no actúa. Entonces, impide inmediatamente que se disemine el cáncer, lo controla y lo reduce. Exactamente, y lo reduce. Y eso ha marcado un antes y un después en este tipo de cáncer. Doctor José, ¿y por qué razón no se aplica a todos los pacientes este tipo de proteínas y estas medicinas biológicas? Porque se están dando tan buenos resultados. Porque, otra vez, hay que definir en qué tipo de cáncer tenemos que tratar. No podemos tratar en medicina con medicamentos biológicos todo tipo de cáncer. Pero si digamos todos los pacientes que tengan determinado tipo de cáncer, ¿deberían usar esas medicinas? Todas las mujeres que tienen cáncer de mama ER2 positivo, a nivel internacional y con guías internacionales, es un tratamiento estándar. Y me imagino que la etapa también tiene mucho que ver, ¿no es cierto? O sea, la etapa. O sea, me imagino que la medicina biológica no interviene en cualquier etapa. Cuando un cáncer está demasiado desarrollado, tampoco es que va a causar un efecto muy positivo, me imagino. Esa pregunta es súper importante. Porque, por ejemplo, el tipo de cáncer, este tipo de cáncer ER2 positivo, es un tipo de cáncer en las etapas tempranas. Pero cuando es en las etapas tardías donde ya hay metástasis, es absolutamente diferente, aun cuando haya nacido de la misma forma. Los medicamentos biológicos, como toda medicina, primero se tratan en las etapas complicadas, tardías, al contrario. Esos medicamentos biológicos, en las etapas tardías, el objetivo es que la persona tenga un tiempo libre de progresión de la enfermedad. Es decir, que no haga más metástasis. Pero que pueda luchar contra ello. Exactamente. Entonces, lo que creemos como objetivo en las últimas etapas, es que la persona que ya tiene metástasis, que ya tiene tomado otros órganos, se extienda la vida. Pero cuando esta medicina ha sido probada, y es lo más importante en las etapas tempranas, donde no ha habido metástasis, en ese momento, esta enfermedad se vuelve crónica. Y cuando decimos eso, estamos hablando simplemente para terminar de cura o manejo de esta enfermedad. Así es, así es. Solamente para terminar, doctor José, digamos, un paciente de cáncer o autoenfermedad puede preguntar por este tipo de tratamientos con un médico en específico, ya en neoplásica, por ejemplo, hay tratamientos intensivos, ¿a dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden tener información sobre este tema? Este tipo de medicamento, los pacientes tienen que saber que existe y que tienen que preguntar. Donde tienen que preguntar, en primer lugar, es a su médico. El médico oncólogo está capacitado para hacer este tipo de diagnóstico, el tipo de tratamiento. Eso es importantísimo. Este medicamento que estamos hablando es un medicamento biológico para este tipo de cáncer. Está disponible en la Seguridad Social, está disponible en algunos centros que tienen la posibilidad de atender. Y lo importante que quiero remarcar acá es lo que está haciendo el gobierno, este programa importante por esto, también va a... A incluir... Puede recurrir, debería en todo caso, ¿no? Eso no lo sabemos todavía. O sea, tiene que el gobierno definir cuáles son los siguientes pasos, pero hay una gran oportunidad para esto, ¿no? Ojalá que sí. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José. Importante esas aclaraciones, esa información para nuestros amigos.